¿Doctores? ¿No te? ¿Qué tal? El canchero. Martes, 23 horas. Unas plantas de marihuana ni siquiera son mías. Se las está cuidando a una amiga que se fue a Europa y... ¿Pero qué guardaste? ¿Qué? Sí, va a ser tramitado ante la dependencia por tráfico de estupefacientes. No, no, por favor, no, esto no es tráfico, no, esto no es tráfico. Yo no lo puedo dejar, solo a Antonio en este momento. Da la vuelta a manzana a ver si podés calcular el fondo de esta casa. Vas a tratar de pasarte y yo voy a hablar con Valeria para que te dé las plantas. Tomé, esta es la dirección de mi estudio, acá le van a dar lo que tengo para usted. ¿Así trabajás vos, así resolvés? Sí, sí, esta es la práctica. Martes, 23 horas en el 13.